Vale, pues vamos a por el boss este, gente No, vamos a pegar una paliza, tío Nada, esperemos que no Yo creo que vamos a hacer bien Porque para eso hemos estado ahí farmeando un buen ratazo, ¿sabes? Venga, va, gente, se viene Uff, se viene el mardito monstruo Porque, vaya, te lo hemos dicho Como una hora farmeando así curaciones También, bueno, subiendo un poco de nivel y todo eso Vamos, chaval, vamos Tenemos que correr el primero a tope Ahí está, no preocuparse Cúrate, papá Vale, perfecto Lo he dicho, tenemos ahí al caballero de la torre Mira, me ha quitado esa basura, tío O sea, una puta flecha de mierda lo que me ha quitado Vale, coño Vale, bien Se va a ir Va ahí Ay, no me lo creo, se va a quedar abajo, tío Ay, que me ha pegado aquí ¿Por qué? Toma, chico, me quedo aquí para que no me pegue Nada, pues me he quedado en toda la boca Ah, igual porque estaba muy cerca del muro Y se ha buqueado Ah, es por eso Igual le pasa un pequeño rayito, ¿sabes? No te cagas, tío Vale No, tío No, me lo creo Ah, bueno, se ha matado, se ha matado Vale, perfecto Vale, menos Porque ante la mía ayuda de ti Esa caída de los enemigos Mata a los enemigos Vale, vale Han muerto todos los arqueros en principio Todos los valleceros Esto da mucha vida Esta no me la he dado entera Bueno, casi Vale, pues ahora sí que podemos ir a por este Vale, a por el gente ¡A por el georinga! Vale, venga Estamos a tope Estamos a tope Venga, ahora, ahora, ahora Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, hemos pillado El tupillo de antes, ¿vale? Vale Lo que no podemos hacer Es que nos acorre, ¿vale? Lo que hacemos es un poquito Es meternos contra él ¡Hostias! No había visto ese ataque venir, tío Vale, bien Perfecto, perfecto Vale, bien Viene esquivadito Caramelo Vale, ahora sí Venga, para adelante ¡Vamos! Me he dado Que es un imbécil Atrás Vale, bien esquivadito Vale Le hemos pegado a ese Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale, va Un poquito No pasa nada No pasa nada No llega a ser mierda Para nosotros ¡Venga, vamos! Tenemos que hacer Que vuelva a pegar en el suelo Ahí está, ¿eh? Vale Ahora, para adelante Para adelante Un poquito más Bueno ¡Hostias! Madre mía Que me ha quitado Mira, que tira Tiene que comer de mucha Madre mía Madre mía Esquivadito ¡Vámonos! ¡Venga! Joder ¿Cómo mierda más eso, tío? Voy a coger esto Vale, bien No sé cómo esquivarlo, tío Antes lo esquivaba de puta madre No me daba ni uno Ahora sí que para esquivarlo Vale, vale, vale Me he vuelto a dar Tengo que escapar de aquí No, no Nada Toma ¿Qué estoy haciendo? Se me están quedando Un puto persona Aquí porque voy a la esquina, tío Vale Cúrate, amigo No quiero morir de aquí De nuevo Vale, venga, ya Venga, venga, venga Venga, venga Me cae, tío Vale, me ha esquivado, tío Joder, ¿cómo me ha dado? Eso sí me estaba en el lado contrario, tío Se ve difícil Se ve... Bueno, hasta que no sabe La mecánica Sí Venga, ahora sí Casi esquivó eso, tío No tenía maná Voy a ponerme por si acaso, ¿vale? No me fío Le pega bastante en el izquierdo, ¿eh? Se me hace muy bien pegar eso, tío Vale 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 Ahí Apunta abajo, perro Apunta abajo No, no me apunta abajo, tío Es que le puedo apuntar en todos los sitios que yo quiera Pero si no me apunta a la puta perna Cuando estoy pegándome Vale Creo que tengo que hacer antes En vez de justo cuando me vaya a pegar ¿Sabes? ¿Me ha dado eso ahí? What the fuck Este es el segundo intento que hago, ¿vale? Es decir, he hecho una primera vez Me ha pegado por dos lados Vale, bien Tengo que hacerlo justo antes Vale Adelante, venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, el chaval atrás, tío Estoy liando ¿Por qué digo, tío? Porque no se cae al suelo, loco Antes con menos vida ya se había caído Vale Venga, tírale Joder Vale, venga Vale, bien Vamos Tengo que hacer que ataque primero al suelo Para que así me deje un poco acercarme Vamos, chaval Que estoy aquí contigo, venga Venga, vamos, vamos Se cae, se cae, se cae No estoy estudiando nada, ¿eh? No estoy estudiando nada, tío No estoy estudiando nada, tío No estoy estudiando la famina, tío Igual no me he quitado nada No sé muy bien por qué Le tiene que haber pegado por la cabeza, tío No sé que se cae en la esquina O sea, ¿cuál, eh? O sea, se me ha caído en un sitio No puede pegarle, tío Vale Es que este arma Igual hubiera sido mucho mejor Otra arma, gente Porque esta es muy lenta, tío Bueno, no muy lenta Bueno, aparte de lenta Me quita mucha stamina Vale, bien Tíraloselo, papá Porción Desaparecido, por ciento Un poquito de a poco, ¿eh? En la cabeza Si no, si ya sé que te pegaré en la cabeza Pero tampoco puedo darle así Desde aquí Vale Lo que voy a hacer luego Va a ser meterle con la resina Para incendiar el arma Venga Venga, esta es Para que está en la puta Final, tío Vale Vamos Vale, venga Tenemos que darle a esa pierna, ¿vale? A ese pie Vale, que tenemos dos de resina Ah, no Son bombas incendidas Vale Bombas incendidas Atácame, amigo Venga, vamos allá Para allá Vamos Venga, venga Atácame ahora Atácame de huevo ¿Ha caído? Vale, ha caído Ha caído Vamos Vale, ha caído Guay, lo que le quito aquí Oh, coño Aquí sí Vámonos Vámonos Ahora Ahora sí, chaval Ahora sí Lo que le quita de vida Tú Te vas a cagar En el momento En el momento En el momento Que le pichas la dinámica No vale, verga Ven aquí, chaval Ven aquí Que te ha encendido esto Ven aquí Ven aquí Hengo mirado Vale, venga, venga Vámonos Vale, venga Ya está Aquí me lo cargo Dios Mátalo Vámonos Trofeo al caballero de ator Let's go Vámonos Hostias La experiencia 8500 Eso es lo que yo quería Toma, toma, toma Si no madura Si no madura Dios santo, maldito Apaga eso, hombre Qué bien, hostias Qué bien Joder, macho El alma de monedas férreas Vale, vamos a hacer una cosita Y es que vamos a ir a por Obviamente al nexo Pero desde ya, vamos Si no madura Claro, me la he quitado Para hacer el run out Este del dragón y tal Vamos a subir a tope el nivel, eh No está aquí mi amiga No sé, que es poco sube, ¿no? Gente, encéndale a luz, hombre Este se le reveste A ver si es más buena Pero es que me quita mucha estamina, tío Por eso voy a meterle más Tengo que meterle destreza Según me habéis dicho vosotros Vale, tenemos que ir para arriba A ver si hemos aquí La maga esta extraña Con los ojos un poco ahí Lleno de a saber qué Vale, antes hemos ido para arriba Y luego apareció abajo Me nos va a hacer otra vez la misma, ¿verdad? Sí, venga Vamos para arriba Y ahora aparecerá abajo Fíjate, gente Aquí se ha hecho súper fácil, eh Se ha hecho muy fácil por eso Porque, claro Antes estábamos con muy pocas curas Y tampoco hemos visto así Los puntos débiles No hemos podido No hemos tenido tampoco La manera de poder hacerlo, ¿sabes? Pero aquí Aquí sí Hemos farmeado media horita Cuántas minutos tal y cual El tema de las curas Y tenemos un montón, la verdad Vamos, chaval Y ahí, con el pecho cubierto Como debe ser ¿Dónde estás, señora? ¿Dónde está esta señora de las almas, tío? Ah, está aquí ahora What the fuck Que sí, que sí Que luego te toco lo que tú quieras Vale, vamos a meterle Me has dicho que tenemos que darle a destreza, ¿verdad? Pero, claro ¿Qué nivel es? Es que lo podemos tener en destreza 16 Pero esto dice Refuerza la defensa física Y reduce los daños sufridos al caer Mete más defensa en resumen Es que le estoy metiendo todo a fuerza, también te digo Te despego unas hostias que te cagas Resistencia Vamos a meterle dos, aunque sea Y de aquí yo creo que vamos a darle Fuerza Es que resistencia es por el tema de la estamina Vale, necesitamos sí o sí Es que fíjate La vitalidad, claro, me da mucha vida Vale, pues uno Y fuerza Vale, a tope Vale, a tope Sí, le quedamos así A tope, chaval A tope Un poquito, ¿vale? Poquito a poco Vale, tenemos 1100 Que estos 1100 no valen para mucho Vale, pues seguimos ¡Vamos, hostias! Con mi pedazo de espada ahí a tope ¿Veis? Sigo sin poder hacerlo la mierda esta Pero bueno, no pasa nada Papillón interior Vale, podemos ir de hecho a Este Y volver atrás para farmear Que creo que esto es lo que hizo Alex el capo Mira ¿Dónde estoy? Mira, ve Estos de aquí Estos son los que me van a dar siempre Las curas ¿Para cuál, eh? O sea, esto es un farmeo Todo el ratito Venga, para farmear Pum, pum, pum Me voy a dar otro A ver Que sí, chaval Que sí, que sí Lo que tú quieras Pero mira, toma Toma, píllate esta ¿Veis? Y este me va a dar curitas Así como farmeaba el eje capo Y lo he hecho Lo hacía muy bien, ¿eh? Dios No ha muerto, ¿no? No ha muerto Tampoco Ahora sí Toma, ¿cuál te voy a inventar otro, tú? ¡Va por eso, ringa! No vale Pégalo, pega otro Pégalo otro No vale Mira, mira Ahora es que farmeamos Tanto... Pues eso Esto es Farmito, teope Hierba, hierba Y más hierba Y encima me dan cada uno 400 almas Pues imagínate Nice Nice Esto lo descubrí Por darles el capo, ¿vale? El truquillo este Y ahora vuelvo a darle Al mismo Y vuelvo a llevar Al mismo sitio Vida recuperada Los enemigos reaparecen Y así Ven aquí, chaval Que te voy a pegar otra vez Veis, vamos así Farmeando las curitas Las que justo hemos perdido Todas antes Pues aquí a tope Dale, dale, dale Uno menos Venga, ahí Hierba de luna La que tú quieras, amigo Vale, bien, bien, bien Vale, es que he esquivado Nada de menos ¿Vas a atacarme otra vez, no? Vale, uno menos Vamos a ver este Voy a pegar así en área Ah, no pegué en área Bueno, sí, pero no tanto Dale fuerte, amigo A ver si te quedas a gusto Ah, está quedado vivo Veis, ya está Para mirar más a tope Y pirotes Buah, encima siete Faríamos de todo Venga, más curitas A tope Let's go Vale, ahora nos vamos a ir avanzando ¿Vale? Esto es para farmear así Tranquilamente Mientras que estamos ¿Sabes? Vuelta maldito Regresamos Y ahora sí que sí Volvemos a la misión ¿Vale? Era simplemente para Verificar todo esto Y sí, así es Let's go Pequeno truquito, eh Reconocimiento secretos Al de ser capo Eso sí, muertes Creo que llevo más de 21 No lo sé, pero bueno Una niebla espesa En colora te impide avanzar Solo aquellos que hayan Que hayan dado muerta A un archidemonio Podrán pasar de este punto Vaya por Dios Ah, o sea ¿Tengo que ir ahora A otro reino, entonces? Me imagino que sí, ¿no, gente? Creo que sí Que tendré que ir ahora A otro reino Sí, por aquí yo no puedo hacer nada No, tengo que ir a otro reino Entonces